¿Ven para acá? Ven que no te van a... No van a hacer zapatos ni cartera de ti. Nada, quédate ahí tranquilo. Solamente te vamos. Eso, viene a velocidad. Rápido. ¿Maldrás? Yo creo que sí por el sol, va a salir a tomar sol. No, 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 no. O se asustó por el ruido del esto, tal vez. Ese es grande, ¿eh? No, no. I've got it, I've got it. Ven, pon, pon. Ya, los dientes. Quiero... Ahí, me está enseñando los dientes. ¿Qué es, mamá y me? ¿Ven a saber los dientes? Otro dirá, ya vienen dos cretinos. No vas a tirarme fotos aquí y aquí. No, pero yo no quería salir. Se quedó ahí. Se encadeó. ¿Qué? Es un perro, Marcia. Y gordo. Feo. Increíble, que no se mueven, no se mueven, no se mueven, no se mueven. Es su estrategia, ¿no? A ver, según turistas son sus acercas. Oye, oye, tú. Ahí está dando la vuelta. ¿Vine para acá? ¿Dónde está, querido? Acá. No, yo lo vi. Está con alergia. En muchos lugares, sí, a mí me da miedo, no ahora, ¿no? Pero en la oscuridad, en una situación incierta, porque no sabes en qué momento aparecen, ni se están, ni están. Son tan sitivosos que ni lo sientes. Sí, me dan ganas de meterme para ahí y a darle la bola. Y entonces mueven las hojas, yo digo, ¿en qué momento aparece uno? Ese estaba escondido, nadie lo vio. Sí, por eso, esas cosas son que nadie sabe. Y son más que joder. Lo que uno puede, a decir, viste un poco corrido, coja aquí, ¿no? Sí, pero si alguien no le cae atrás, deben de correr. Ah, sí. Y tú, obvio, le cae atrás, deben de correr tú. Porque ya no pueden correr. Así lo desestinco, le demora mucho. Ellos son rápidos. Tendrá la vuelta. Pero a mí te importa. Que pico tan largo. Que pico tan largo. Tendrá la vuelta. ¿Dónde está? ¿De una moneda ahí? Sí, pero ¿dónde está? Sí, la va a soltar. ¿Dónde está? Ay, ese chiquito, ese bebito. Uy, míralo. Ahí mi bolsillo izquierdo tengo. Si alguien lo saca, por favor. Ay, se movió. No, no tiene nada. Perdón, era derecho. A ver, María, agarra. Qué tontería. Le di nada. Está muerto. Es que no estás en los huevos. Ahí está. Mira, agarró la boca. ¿Sí? Sí. Ay, pero yo aquí no veo, Juan. ¿Y dónde está? No sé qué estoy filmando. No sé lo que firmo. Ahí está. Ahí está. Se movió. Ahí está. Está moviéndose. Ahí está. Mira, Marcia, se está moviendo. Está caminando. Va a caminar. Está abriendo la boca. Ahí está comiendo algo. Ah. ¿Sí que cogiste buena foto? Lo cogí con la boca abierta. Epa, mira, una Marcia. Las flores también son bellas, pero no hay muchas. Mira el hongo. Marcia. 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 ¿Qué es la miguero? ¿Visiguitico o si vinjico?